Bueno, señoras y señores, hoy traemos a un verdadero y auténtico héroe de acción o más bien una saga de héroes de acción, cosa todavía más ambiciosa y de paso también a uno de los mejores ilustradores y dibujantes de la historia del cómic porque hoy, para variar, extrañamente no traemos superhéroes, sino que traemos crema, material para gourmets, o sea, hoy es un día, hoy es un día, amigos míos esto es material del bueno, del que alimenta cuerpo y mente de que hace que tu alma se expanda Juan Jiménez, Alejandro Jodorowsky, la casta de los metabarones o los metacabrones, como los llamo yo informalmente bueno, qué decir, qué decir, amigos este es una especie de spin-off, sin especie, es lo que es de un cómic al cual yo le tengo verdadero pánico sobre el cual no me he atrevido a hacer vídeo todavía y tengo la sensación de que tardaré aún bastante llamado El Incal El Incal, digamos que en el cómic europeo es algo así como una obra que asusta, es una obra referencial, ambiciosa, compleja, simbólica Moebius y Jodorowsky, además los dos en su momento yo creo álgido en cuanto a consumo de flores cósmicas y en fin, pues es una obra que es una sobrecarga de información es como Star Wars puesto de ácido, ¿sabes? es una mezcla muy particular, además Jodorowsky, ya hablaremos más de él a lo largo de este vídeo es un guionista que cuando lo hace bien, lo hace muy bien y es muchas veces y otras veces, pues es un tipo muy particular es un tipo muy particular, ya hablaremos de él en este caso, digamos que unos cuantos años después de El Incal se decidieron a lanzar una saga, nunca mejor dicho, de historias alrededor de un personaje que era el Metabarón a ver, resumiendo mucho el Metabarón era una especie como de... ¿cómo decirlo? era como el arma final secreta del Imperio Galáctico ¿vale? imaginaos que en Star Wars el Imperio Galáctico tiene un personaje que es el Señor Lobo que es un tipo que resuelve el guerrero definitivo, el guerrero mortal el que tiene la tecnología suprema el, pues eso, el super mega ultra hardcore el hombre, sobre todos los hombres pues ese era el Metabarón ¿no? que viene a ser algo así como el último de una estirpe de guerreros el guerrero más magnífico del universo y todas estas cosas evidentemente, a pesar de que era un personaje secundario en la historia pues acabó, lógicamente, este perfil de historia este perfil de personaje suele ser muy magnético y al público le gustó porque al público le gusta, ya sabéis, Bruce Willis al público le gusta Jean-Claude Van Damme al público, a pesar de que estos referentes que estoy dando no tienen absolutamente nada que ver con este cómic y con Jodorowsky y bueno, al público le gusta este perfil de personajes que son así, pues eso James Bond, ya sabéis, Lobo vaya referentes de mierda que estoy diciendo en fin, ya sabéis, personajes así que es que son muy magnéticos a la gente le gustó y seguramente a Jodorowsky también le encantó escribir sobre este personaje el Incal es un desvarío de ideas absoluto y bueno, digamos que a partir de 1998 empezaron a desarrollar una saga basada un poco, yo creo que esa es una aproximación muy inteligente además a los precedentes el Metabarón no solamente es un personaje sino que es un escalón dentro de una progresión de guerreros de tal manera que descubrimos no solamente los antecesores y un poco pues la historia y el concepto de que hace que ese guerrero sea tan maravilloso sino además mediante su pasado descubrimos buena parte de los precedentes que tenía la historia del mundo del Incal es como vamos jaque mate jugada maestra muy bien pensado por un Jodorowsky que en estas alturas de la vida en el 98 aquí hizo un gran trabajo y eso que aquí ya empezaba a desbarrar y sobre todo un Juan Jiménez un Juan mirad, mirad, mirad si en realidad este vídeo a ver, no os voy a engañar amigos míos este vídeo es para hablar de Juan Jiménez un poco para que veáis la barbaridad que era este señor este señor tristemente falleció a raíz de de la pandemia del coronavirus ilustrador dibujante argentino que residió mucho tiempo en España hizo portadas de videojuegos hizo ilustración trabajó muchísimo la ciencia ficción un tipo que que hizo de todo y como veréis es que espero que se está apreciando en pantalla a nivel de detalle es un tío de esos grandes trabajó en Francia además con esa generación de los grandes los Moebius los Droulet toda esta gente toda esta gente y estuvo allí como uno de los autores más importantes y más impactantes yo no puedo evitar encontrar enormes influencias de Juan Jiménez en Azpiri y en muchísimos otros autores europeos con este estilo de dibujo que es claro pero al mismo tiempo está petado de detalles tiene influencias de Moebius reconocidas por el propio Jiménez evidentemente porque es que Moebius vamos en el cómic europeo de la época iba a decir francés pero no europeo de esos 60, 70, 80 era Jack Kirby para entendernos o sea el que influía a todo el mundo y además también tiene momentos que voy a buscar alguna tecnología a ver si lo encuentro momentos muy HR Giger que es un autor un ilustrador pintor loco del cual hicimos un vídeo el año pasado por cierto que vamos a ver Giger para mí pues es uno de los grandes fijaos el detallismo que mete este cabrón con las armaduras las texturas los colores Jiménez es una barbaridad Jiménez es una auténtica bozada uno de esos autores que además ahora mismo según la perspectiva actual que tenemos yo creo que hay que valorarlos desde una perspectiva especial porque lo suelo decir bastante de los vídeos además estamos en la época digital eso no significa ni mejor ni peor significa que estamos en otra época otro paradigma creativo ¿vale? entonces nos hemos acostumbrado mucho a ilustradores que hacen un gran trabajo hay gente con un talento monumental ahora siempre lo ha habido es lo bueno que tiene el arte que trabajan en digital es decir trabajan con capas trabajan con un método en el cual si se equivocan pueden repetir ¿vale? entonces eso hace que haya ilustradores muy ambiciosos que se puedan meter en producciones complejísimas en páginas llenas de detalles o llenas de cosas arriesgadas digamos ¿no? desde un punto de vista artístico sin embargo hay que valorar a un artista como Juan Jiménez siendo de la época analógica de la época de que si metías un tremendo gazapo en una página esa página se arruinaba y hasta luego amiga página y al mismo tiempo si no eras capaz de dibujar una perspectiva una de dos o tenías una fotografía que te solucionase el tema o búscate la vida y una cosa que tiene Juan Jiménez aparte de un talento expresivo monumental y es que lo hace todo bien es el perfil de actor que es que lo hace todo bien era talento para resolver lo que fuese o sea no hay nada dentro de un cómic no hay nada absolutamente nada que este tío no sea capaz de dibujar con precisión no hay un plano que se le escape no hay una perspectiva que se le escape no hay una composición con muchos personajes que no pueda hacer un tío pues creamos hacer un talento monumental que al parecer además era un enamorado del cine al parecer de niño intentaba dibujar secuencias de las películas que le habían gustado en las películas y de hecho es un tipo que ha dibujado cómics muy diversos en su historia yo recuerdo dos me parece que hay uno corregidme en comentarios si me equivoco porque yo tampoco soy un mega experto me suena que hay uno que se llama The Pickax que iba de aviones de rollo segunda guerra mundial o por el estilo que tenía una estética pues eso como de guerra rollo retro y luego le recuerdo un cómic que yo leí en algún no sé si en 1984 o zona 84 cómics de la editorial Toutain ya sabéis que Toutain aquí en España fue un editor bárbaro que conectó con muchos de estos autores de la época sobre todo eso mucho argentino y mucho autor español también la época de las revistas que es una época gloriosa para el cómic y para el cómic de terror de ciencia ficción adulto lo que se denominaba cómic adulto en la época y yo le recuerdo como os decía un cómic llamado El cuarto poder que iba también bien era también tenía un rollo así como espacial ciencia ficción y demás con unos dibujos súper detallados unas naves espaciales que decías pero qué locura es esta qué locura de buen dibujo es este guión dramático además todo tan lleno de detalles era en fin muy loco esta edición a ver no está mal la he tomado por cierto en la biblioteca una vez más insisto id a la biblioteca de vuestra ciudad que seguro que os vais a encontrar alguna cosa interesante y os va a ahorrar un montón de pasta siempre hay que reivindicar las bibliotecas y bueno la edición no tengo quejas porque es una especie como de integral del cual evidentemente no vamos a ver más que un poco de las primeras historias lógicamente porque es que este es Jodorowsky escribiendo y la cantidad de información es bestial pero me encantaría ver una edición un poco más deluxe que seguro que la hay en Francia de este tomo como veréis mirad mi mano mis manos son más o menos grandes pero el tomo no es a ver no es muy grande como para disfrutar los dibujos en detalle y si me gustaría un pedazo de volumen con los dibujos así en plan detallista y que se te caiga la baba ¿sabéis? bueno dibujazos dibujazos increíbles en fin vamos a hablar un poco del lore de la historia que creo que ya creo que ya os habéis dado cuenta de que yo a Jiménez le tengo un respeto bestial y que el tipo es una bestia vamos a hablar un poco ya de lo que es propiamente la historia para que veáis un poco de que va bueno esto que estáis viendo aquí bienvenidos para los que no conozcáis al señor Jodorowsky bienvenidos a un mundo o un mundo bienvenidos a un mundo difícil y lleno de ideas complicadas muchas veces metidas con calzador pero en todo caso bueno esto que estáis viendo aquí que parece una especie de piedra preciosa es el metabunker vale a partir de aquí el concepto va a ser meta ok es el metabarón que tiene las las pues eso tiene el metabunker y pues es como Batman con sus bad cosas pero el metabarón tiene sus metahistorias vale entonces esta historia tiene un punto de vista muy interesante porque el metabarón lo que tiene son como asistentes aquí estamos asistiendo bueno luego os hablo de los asistentes esta secuencia que es la secuencia que da portada al tomo y demás es un poco la que la que arranca por así decirlo en la historia esto es una una ceremonia de iniciación en la cual el metabarón como decirlo prueba a su hijo a su descendencia mediante una prueba de dolor es decir pues le arranca un miembro no penséis mal aunque podéis pensar mal si queréis porque es Jodorowsky y siempre mete por ahí cuñas en este caso lo que vemos es que le está arrancando directamente un bueno arrancando le está destrozando un oído una oreja y le clava un aparato cibernético en uno de sus lados del cerebro vale esto es una especie como de ceremonia que tiene una parte de dolor de demostrar tolerancia al dolor y por otra parte de como es de cambiar algún tipo de miembro que tenga tu cuerpo por algo cibernético como que hay algo relacionado con mutilarse con la mutilación con cercenarse o algo por el estilo en el concepto de pasar la antorcha a la siguiente generación como el concepto de que para convertirnos en nuestros padres debemos perder algo Jodorowsky siempre está siempre está metiendo ideas siempre constantemente constantemente y bueno digamos que con esta ceremonia de iniciación con los hijos se nos habla de este concepto de que es una especie como de saga familia o algo por el estilo que son muy crueles y tremendamente exigentes consigo mismos porque son super guerreros esencialmente ellos no son pues eso sensibles no es gente que piense como un político ni que tenga sentimientos profundos o por lo menos que los expongan sino que el honor y la guerra están por encima de todo y vale vale como se estaba hablando antes venga esto que estamos viendo ahora mismo es como el prólogo por eso estoy pasando páginas porque es que si no no os voy a contar la historia y lo primero que nos empiezan a contar ya es las sagas de los diferentes antecesores del metabarón precisamente además lo gracioso es que como os decía antes los compinches los sirvientes de nuestro metabarón son robots porque no confían seres humanos a raíz de las experiencias que ha tenido en el pasado con traidores y demás no deja que en sus dependencias entren seres humanos y solamente confía en robots que son inteligentes y que adoran a su líder y están hablando de que valioso que poderoso que genial es el metabarón como supera a todos y ellos son los que en su conversación nos empiezan a hablar de que hay precedentes de que existen guerreros anteriores que fueron los que dieron forma a esta saga y demás y poco a poco como que en la conversación que tienen estos dos robots que es muy divertida es como un poco el lado oscuro de C3PO y como se llamaba el otro ostras R2, D2 y C3PO son un poco el reverso oscuro y un poco más inteligente van hablando de como fue la historia del metabarón y como empieza la saga y demás vale entonces nos habla un poco del primer rey nosotros aquí vamos a hablar yo creo del primero porque si no el vídeo se va a estirar mucho que es Othon o como se diga Ozon o como se pronuncie que es un poco el que arranca la saga y nos permite ver estas naves espaciales que dibuja Juan Jiménez que Dios mío madre mía el foco no da para verlo con un nivel de detalle como a mi me gustaría pero una maravilla una maravilla detalles los colores además siempre me han encantado estas gamas mira os acordáis de la influencia de Giger que decía antes aquí se ve bastante claro vale lo que nos están hablando aquí es de que inicialmente teníamos una familia de guerreros que residía en un planeta vale estamos en un mundo que es como Star Wars pero 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 en joderoski pero en complicado pero en simbólico pero lleno de cosas surrealistas y cosas raras vale tenemos un planeta que está liderado por una especie de familia de guerreros que tiene una especie como de gran secreto tienen un secreto que es una especie de no sé cómo decirlo como de sustancia lo voy a decir spoiler spoiler si queréis leer este cómic cortad ya y no escuchéis mucho más porque os voy a reventar la historia vale tienen una especie de sustancia que permite elevar cosas es como una especie de líquido que cuando lo viertes viertes una gota encima de un enorme trozo de piedra este levita entonces eso evidentemente permite transportar cosas mucha influencia de Dune por ejemplo cosas así permite transportar cosas entonces es una sustancia que de descubrirse por pues eso los poderes que existen políticos en el espacio y demás haría que este planeta fuese atacado y que fuese conquistado y demás entonces lo han mantenido siempre en secreto vale digamos que debido a unas circunstancias complicadas concretamente que hay un montón de piedra que atrapa a uno de los miembros de esta familia se ven obligados a utilizar esta sustancia con gente del imperio delante en medio de un intercambio comercial hay gente del imperio no se que y no se ven más se ven obligados a tener que utilizar la sustancia para salvar la vida de una persona que queda atrapada y entonces es cuando en secreto queda al descubierto y esto produce una situación pues compleja porque evidentemente los políticos van a atacar el planeta y pues como veréis es todo muy Star Wars es todo muy glorioso muy poderoso va a haber un tremendo ataque militar lo cual va a poner al límite a nuestros personajes Ozon tiene un hijo al cual quiere muchísimo por cierto y demás se supone que va a ser su heredero como veréis cultura muy marcial hablan todo el tiempo del honor es un poco rollo esparta pero en versión Star Wars joder cuanto más lo digo más me gusta y bueno pues Jodorowsky va metiendo constantemente sus ñapas va metiendo sus influencias de la cultura oriental va metiendo sus conceptos de la relación entre hombres y mujeres que si el amor que si el sexo que si la descendencia que si las relaciones familiares que si el misticismo que si los traumas que uno acumula o sea Jodorowsky es en plan en fin en fin los que lo conozcáis sabéis a lo que me refiero y sabéis por qué es tan complicado explicar vale el tema es que voy pasando páginas porque si no no llegamos digamos que hay una especie esto que veis aquí es el símbolo que representa algo así como el poder de estas generaciones de superguerreros que es transmitido de generación en generación algo así como la matriz de Optimus Prime ok esta es la matriz de Optimus Prime en versión Star Wars misticista vale y el tema es que el imperio finalmente el malvado imperio comercial mirad que dibujazo por dios por fin se da el ataque del imperio y aquí tenemos a nuestros guerreros muy pues eso muy tradicionales hay por aquí una frase muy espectacular mira estos Jodorowsky en estado puro representa perfectamente el flow de este cómic somos 150 guerreros con armas prehistóricas Edna ellos son 1500 asesinos equipados con todos los adelantos postatómicos nos aplastarán y sin embargo vamos a luchar contra ellos vamos a destruirles o moriremos en el intento se ponen a luchar entre sí no a luchar a pelearse entre sí por ver cuál es la muerte más honrosa por ver cuál sería la mejor forma digamos que el líder el rey el luchador definitivo dice que no que tienen que esperar y utilizar la estrategia pero no pueden evitarlo porque son ahí como con un rollo medio espartano y tienen un arranque así como de como de rabia y furia en ese momento la reina es una además es una historia bastante particular porque le rompen las piernas a su hijo para que el hijo no pueda pelear en la lucha y la reina sale al exterior y se pone frente a los soldados del imperio les suelta una arenga en plan misma en plan de cómo podéis haber caído tan bajo el imperio es todo corrupción y muerte no deberíais estar utilizando vuestra pues eso vuestra habilidad como guerreros para gente así y bueno pues esencialmente es fusilada mirad qué dibujos mirad qué dibujos mirad los cascos de estos guerreros y mirad el uso es que esto es una maravilla el uso de este golpe de blanco para sugerir el brillo de los disparos y demás una gozada una gozada el tema es que muere la reina o la amada del rey o del varón sería mejor decir el gran herbe de esta generación muere y bueno digamos que el personaje se queda un poco traumatizado y dice vamos a ver vamos a utilizar la estrategia nuestra mi querida mi querida se ha muerto pero lo que vamos a hacer ahora es demostrar que las armas de los endoguardias son potentes pero solo sirven para atacar de lejos los ejércitos hace siglos que han olvidado el combate cuerpo a cuerpo y nosotros somos ninjas y mutantes así que vale les vamos a pillar en las partes bajas del edificio las alcantarillas y los conductos y les vamos a desgarrar y destrozar y así es como nos cuentan la épica secuencia que es que es una es una secuencia que es que vamos que es que es una locura en la cual después de todos los disparos la muerte la destrucción es como Star Wars pero con Gore finalmente el primer metabarón se lanza con simplemente con una daga y se enfrenta a los los soldados del imperio y nos cuentan directamente como mató a 1500 guardias mirad mirad me voy a intentar quedar quieto mirad que guay que gozada como se enfrenta básicamente les embosca con una daga y los otros como no saben utilizar nada más que un cañón de largo alcance pues perecen ante la capacidad marcial de este guerrero una barbaridad el tema es que voy adelantando aquí si que vemos los restos de la guerra vemos que todo el mundo ha muerto ha sido absolutamente ridículo lo único que ha conseguido salvar de sus guerreros este rey o este gobernante ha sido a su hijo que ha quedado mutilado con las piernas destrozadas por su madre es como la madre se sacrifica rompiendo las piernas al hijo para que no luche todo muy simbólico y nos hablan de que a pesar del gran sacrificio la gran batalla a la cual han conseguido sobrevivir tendrán que negociar con el imperio y de ahí es de donde surge pues una negociación en la cual venden o bueno negocian con la sustancia esta que tenía que todo el mundo quería de su planeta a cambio de un planeta en el cual vivir paz tranquilidad no me acuerdo cual era la otra un porcentaje sobre la pasta y que les dejen en paz bueno esencialmente es así yo quiero ser una persona respetable en tu imperio quiero tener un planeta para mi y vivir tranquilo y seré mejor mira 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 que gozada y así es como llegamos a este planeta fantásticamente dibujado mira 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 chulo mira que chulo mira que chulo en el cual pues eso nos hablan de que de que la sociedad ha sido desarrollando de que le regala un caballo una vez más Jodorowsky con sus movidas le regala un caballo a su hijo para suplir las piernas que ya no son capaces de caminar oh yes y que bueno que son muy felices hasta que llegan unos mercenarios ¿por qué? porque este caballo que le han regalado a su hijo es el último caballo del universo es un clon del último caballo que quedaba y le regalaron un caballo pues eso para que fuese capaz de caminar y ser un guerrero y pues como tal pues es un bien muy preciado en el universo estos mercenarios entran y en medio de una liebla terrible el metabarón empieza a cargárselos a todos con unos dibujos increíbles y ya por cerrar un poco este aura que tienen así como de drama digamos que en medio de la niebla se los va cargando hasta que llega un punto en que tira una lanza a lo que él cree que es un guerrero y resulta que es su propio hijo que iba a caballo ¿no? esta saga ya os digo es muy interesante y muy inteligente como está planteada porque es lo que os digo habla de no tiene un protagonista sino que tiene la clásica secuencia de protagonistas por generaciones entonces también asistimos un poco al drama a la desgracia esto que en el fondo es muy tragedia griega ¿no? este rollo pues eso de la muerte de la venganza de como las cosas siempre salen mal cuando parece que todo está muy bien se tuerce de como el amor de un padre se da la vuelta y se convierte en otra cosa además aquí Jodorowsky nos mete una de sus cuñas que es que el metabarón original después de cargarse a su hijo y aparentemente quedar sin descendencia es disparado por el último de los mercenarios que le pega un tiro literalmente entre las piernas castración la generación no puede haber más metabarones si le han pegado un tiro ahí entre las piernas al metabarón no tiene ningún sentido ya que ha quedado impedido impedido sensualmente y ahí es donde nos cuentan pues que el metabarón aquí a partir de esto a perder su hijo de quedarse impotente literalmente pues se centra en las artes marciales en las MMA se centra en la guerra se centra en desarrollar nuevas armas y se convierte pues en una persona mucho más fría y mucho más agresiva en el siguiente número lo que pasa es que ya es mucha información en el siguiente número nos cuentan ya sería un poco la siguiente generación nos cuentan como este rey que se había quedado en su planeta con sus dos concubinas que no le servían absolutamente para nada porque ya pues el hombre estaba un poco pasado de vueltas pues entre pues eso momentos Star Wars digamos que hay un momento en el que consigue salvar el universo muy gracioso por cierto hay un momento muy en fin digamos que el varón con su pericia con la nave espacial se mete en medio de una batalla que parece que está perdida para el imperio y resulta que atacando la nave enemiga penetra las líneas enemigas esto es Jodorowsky disfrutando pasándoselo bomba si efectivamente convierte una nave espacial en una figura femenina que es brutalmente si penetrada por una nave espacial del varón y bueno digamos que aquí es cuando le dan oficialmente el título de metabarón y no solamente eso sino que se pone en movimiento y con esto voy a cerrar el vídeo se pone en movimiento lo que será lo que será la aparición de este personaje que estáis viendo aquí que se llama Honorata que es una mujer pues a ver a ver aunque este cómic es de los 90 Jodorowsky es un tío muy de los 60 a los 70 entonces este rollo así con estética como hippie mucha desnudez mucho humanismo místico y todo este rollo pues como que viene arriba bueno esencialmente Honorata será la mujer que imposible milagroso imposible nadie puede creerlo será capaz de dar descendencia a este metabarón y hacer que así pues que la saga se extienda y que vayan saliendo personajes cada vez más increíbles que los anteriores es una saga compleja ya os digo no me puedo poner a narrar el tomo porque quedaría gigantesco tal vez depende un poco de lo que me digáis igual podríamos hacer una serie de vídeos un vídeo por cada una de las cada uno de los metabarones estaría tal vez muy interesante no lo sé a mí todo lo que sea disfrutar del dibujo de Juan Jiménez me gusta eso está genial y he de decir que este Jodorowsky yo suelo decir que hay dos Frank Millers no sé por qué estoy desvariando mucho con esto pero bueno sabéis que yo siempre hablo de Frank Miller el gran Frank y hablo de Franco Miller que es el Miller malo vale pues Jodorowsky también hay un Jodorowsky que es el bueno y uno que es el malo el bueno es imaginativo es fresco es analítico es inteligente es un borbotón de ideas de hechos que se pasa a meter demasiada información pero aún así es un tío que cuando cuando clava el concepto lo clava y es uno de los mejores guionistas del cómic de la historia de la historia no nos vamos a cortar pero tiene un lado negativo también a veces no es este en este caso todavía al menos en esta época de los metabarones no es que es cuando se pone pesado empieza a ponerse pesado con el tema simbólico con el que si el que si el tarot que si el la naturaleza de los padres los hijos el sexo las madres el rollo freudiano el rollo y ahí es cuando ya empieza a ponerse muy muy pesado la interpretación de los sueños es como al amor pero es pesado no es verdad lo que estoy diciendo pero no nos entendemos digamos que aquí es el bueno este es el Jodorowsky bueno esto es como Star Wars pero pero con un fumado es como Star Wars pero escrito por un fumado que en aquel momento había visto muchos capítulos de Joe Claudio o algo así una auténtica gozada desparrame de imaginación y además esto por lo visto esto lo he leído acordaron un grado de libertad bastante alto entre Jodorowsky y Jiménez Jiménez más o menos lo dijo fantástico pero yo voy a dibujar lo que tú me plantees como yo quiera voy a ser creativo no voy a ser un dibujante digamos esclavo sino que voy a interpretar y así es como nos encontramos con estas imágenes que nos hacen pensar que una versión de Dune dibujada por este hombre pues hubiese sido pues bueno en fin orgasmatrón una auténtica pasada ya os digo la influencia de este tío Nazpiri yo la sigo viendo en todas las páginas no puedo parar de verla en los coloreos en las composiciones y demás aunque bueno Nazpiri tiene sus cosas también tiene sus sus canallismos sus maneras de hacer en fin espero que hayáis disfrutado que dibujos madre mía podríamos estar así dos horas más solamente viendo los dibujos de Jiménez que pasada que pasada dibujante en fin lo dicho espero que lo hayáis disfrutado si habéis leído el cómic esto igual os ha servido para pasar el rato hablando de algo que os gusta porque seguro que os gusta y si no lo habéis leído lectura recomendada es una lectura con el guión espeso hay que leérselo no es un cómic moderno los cómics modernos se narran de una manera muy fluida la influencia del manga se nota mucho y del cine y demás esto es cómic aunque es del 98 es un cómic que tiene un sabor más a los 80 que a los 90 es espeso tiene mucho texto pero a cambio te da una historia profunda muy bien dibujada y que engancha que engancha mucho muy recomendado lo dicho ahora ya no me queda más que el cierre no tengo más que decir porque si no el vídeo se va a estender una barbaridad y a pesar de eso vamos a disfrutar seguramente en fin que si os ha gustado si no os ha gustado si os gusta Juan Jiménez si no os gusta que es imposible eso no me lo digáis porque es imposible ponedmelo en comentarios y si queréis hablar de otro perfil de autor de otras obras de Juan Jiménez de otros autores que puedan pareceros más o menos similares interesantes como veréis hoy es un día especial porque no va de superhéroes extremos la cosa cosa que me ha costado bastante esfuerzo hacer por cierto ponedmelo en comentarios y así vamos hablando de estas historias que ya sabéis que siempre es divertido y al mismo tiempo señalando a la cámara con fuerza y con una tremenda carga de testosterona te digo que si no estás suscrito o suscrita suscríbete suscríbete de una vez pon un me gusta y compártelo porque esto hay que compartirlo con el pueblo con la gente y hacerme rico y me voy a Miami ya de una vez a vender cursos de coaching y ya está bien de hacer vídeos aquí encerrado en verano de cómics tan maravillosos como este en fin vamos a despedirnos con este dibujazo una vez más espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado este vídeo os veremos muy pronto con un cómic que seguramente será peor que este porque es que es bastante difícil estar a la lectura pero haremos lo que podamos se hará lo que se pueda amigos míos lo dicho pasadlo muy bien nos vemos muy pronto un abrazo un abrazo